En la oficina hace lo que le dicen, compra y vende. Tiene una esposa, mantienen hijos, cazan, compran y alquilan. Con sus amigos, bebe, fuma y critica, fuma y compra. Llega cansado, lo tratan nueve horas como juguete. Oh, pago y triste, no le suena ni un sueño, no se da cuenta. Puso un huevo, desatada serpiente de su zapato. Oh, pago y triste, no le suena ni un sueño, no se da cuenta. ¡Gracias!